Claro que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura, lo tenía claro hace ya varios años y me mantengo en que va a agotarlo y a ninguno le conviene, a ninguno de los socios, ni a Pedro Sánchez le conviene porque sabe que ahora mismo las encuestas le quitan del gobierno, ni a Podemos le conviene porque está intentando montar otro proyecto, no sé si se llamará Podemos o Ganas o como lo quieran llamar, con la izquierda que se ha dividido, mejor la ultraizquierda que se ha dividido. Entonces a ninguno de los dos actores principales les conviene y lo que van a hacer claramente es seguir, no sé si con remodelación de gobierno o no, pero sí haciendo cortinas de humo mediáticas para dar una patada para adelante al balón y que esto aguante. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Yo creo que la llegada de Fijó, coincido con José Antonio Vera, a la política ha hecho que haya un clima de cambio de gobierno. Hay un clima ahora mismo en la opinión pública de que es el fin de una legislatura y el comienzo de algo distinto. Entonces por eso se habla de esto, pero yo creo que Sánchez está muy cómodo agarrando al sillón de Moncloa y no le sacamos de ahí hasta el último día y será a finales del 23, le calculo yo nunca antes. Bueno, incluso si puede en enero del 24. ¿Don Fernando? Bueno, pues sí, 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 sí.